¡Feliz Navidad para todos! ¿Alguien dijo Navidad? Nuestra Navidad latina baila ritmo de la vida En Perú, cajón peruano En Chile, acordeón a piano Con mi cumbia colombiana de la noche a la mañana No importa de donde vengas, sabes como se celebra ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Palabela y Latinoamérica ¡Feliz Navidad para todos! Pueblos, chicos, capitales En el campo, en las ciudades Los desérticos costeños Unidos con los isleños Bailan árboles y luces En los autos, en los buses Ni colores que dan vida Una fiesta bien latina ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Palabela y Latinoamérica ¡Feliz Navidad para todos! Estar juntos es la verdadera fiesta ¡Feliz Navidad para todos! ¡Les desea Palabela!